La Vía Elemana Este, para pura tirar jugada Si te receto de la pesquilla que quiero No te reconozco ¿La pesquilla que quiero? Aquí está Está el rabato Este, ¿no? ¿Qué puse de ella? Para el simulante ¿Se reconoce en la barata o no? Sí, no se graba ¿Estás grabando? Marcha de la vacuna ¿Si es aquí ella? ¡Estoy grabando! Es un video muy largo porque no me pueden tomar una esaa Lleon 2 minutos, 4 minutos